¿Qué es la juventud de los partidos políticos? Para que sigamos teniendo libertad, porque sigamos teniendo república, porque sigamos teniendo democracia. A eso nos abocamos desde la juventud del Partido Colorado. Hemos trabajado estos tres años para sostener al partido. Hoy tuvimos otra oportunidad más para mostrar la fuerza de la juventud del Partido Colorado. Estamos muy contentos. Y bueno, ahora desde todos los sectores vamos a trabajar para que haya una campaña limpia, para que en 2019 lleguemos con una campaña de ideas y no de mentiras. Y vamos a trabajar para que el Partido Colorado esté en la decisión del país.